El Skate es lo que me mantiene en el juego, es toda la razón por la que me esfuerzo. El Skate me lleva a los momentos más felices de mi vida. Amigos, aventuras y experiencias increíbles. Pero también me puede llevar a sentir dolor, lesiones, tristeza, miedo, miedo a caerme, miedo a que se burlen de mí. Pero al final de todo, sé que puedo vencer cualquier obstáculo. El Skate. 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 que tengo dentro de mí, cuando el mundo es que hay. Yo soy Tim Van Astonck, soy de Holanda, tengo 27 años y soy el director de los programas de Concrete Jungle Foundation. Concrete Jungle Foundation es una organización sin lucros que ayuda a niños en una situación desfavorable para ayudarles a desarrollarse en el patinaje, pero también como personas. He estudiado pedagogía y en mi estudio estaba enfocado en cómo el deporte y en específico el patinaje puede ayudar a desarrollar a los niños y entonces en eso trabajamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 la rampa, hacer loli, y funciona, voltear, muchas cosas. Lo que me ha gustado hoy día es, hoy día he aprendido a grafitear, y también lo que me ha gustado de hoy día es que algunos compañeros se ayudan mutuamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Being contento! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!